Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de Equal Play, el espacio de videojuegos para todos los gustos. Hoy les compartimos un título favorito de la categoría Anime de Akira Toriyama. Hablamos de Dragon Ball Genoverse 2. Bandai Namco ha lanzado la E3, la segunda entrega de la saga Genoverse. En él se muestra a un pequeño gameplay de Tarles y Gohan del futuro. Si bien ya se han aclarado que el catálogo de luchadores estará protagonizado por héroes y villanos de las películas, se cree que podrían añadir personajes de la nueva serie Dragon Ball Super. Siendo esta saga bastante criticada, ha sido el más vendido en Europa, y como es obvio, repasará toda la historia de Dragon Ball desde los comienzos de Goku hasta las más recientes series. Tu gameplay mantiene el mismo sistema que en el título anterior, el modo campaña donde creando tu propio personaje héroe cruzas todas las historias. Cosas nuevas como actualizaciones gratis se podrán descargar para el juego y nuevos DLC. Dragon Ball Genoverse 2 a salir este año estará disponible para PS4, Xbox One y PC. Queridos amigos, recuerden que ustedes también pueden hacer sus peticiones con otros títulos que quieran ver en nuestro programa. Para ello, ingresa a nuestra fanpage oficial en Facebook y únete a nuestra comunidad. Búscanos como Canal y Cool. Hasta aquí este capítulo. Nos vemos muy pronto en un nuevo y cool play. Game Over. Game Over. müsste rellenar una fre còn pasión. . . . .